Pepe López, bienvenido a CDRAS ¿Qué tal? Muy buenas Lo cierto es que cuadrar fechas contigo y horas ha sido muy complicado Eres un hombre muy ocupado, pero te damos las gracias que estés aquí con nosotros en el programa Y supongo que toda esta agenda tan apretada será fruto de tus compromisos de ser el piloto del momento Y también de ser uno de los pocos oficiales de marca junto con los pilotos de Suzuki ¿Cómo se lleva eso? Con mucha responsabilidad lo primero y muy contento de haber sido capaces, tanto Borja como yo De haber estado recalando en estructuras así como Sporting U, Citroën, Pepe López en su momento Yo creo que es algo para estar orgulloso Se hace muy difícil y tienes que demostrar con muy pocas oportunidades ya que vales Porque ya no pasan tantos trenes como antes, entonces hay que estar atento y preparado ¿Y qué presión se llevan mejor? ¿La de los tramos o la de fuera de ellos? Me refiero a las obligaciones con los patrones, el manejo psicológico de los rivales, la prensa, los titulares Llevo bien las dos Dentro del coche supongo que es donde más he evolucionado porque es donde más cuesta realmente la tensión de una carrera Pero también con el paso de los años ya cuando hago entrevistas ya no soy tan principiante o tan novato como lo era antes Y te vas dando cuenta que lo vas gestionando mejor, que los últimos tramos de cada rally Pues se te van haciendo más familiar el llegar al último tramo con diferencias apretadas Y yo creo que es un cúmulo, la experiencia que vas cogiendo es como un librito donde vas apuntando todo Y llega un momento que empiezas a notar que no estás tan nervioso como antes Paracuellos ha sido una prueba que te ha servido un poco para seguir haciendo manos y para prepararte de cara al supercampeonato Terrasdauga está al caer y con él te espera un gran duelo, esperamos todos, con Nils Solans Por el momento, Vice 0-1, me imagino que tendrás muchas ganas de conseguir el empate Sí, 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 en Lorca la verdad que corrió mucho y muy bien y bueno pues con ganas Nosotros creo que en tierra hemos dado un pasito más este año y Curtis es un rally que me gusta En Galicia, que además me siento como en casa y espero hacerlo bien frente a Nils que es un piloto muy rápido Ninguno de tus competidores directos te lo está poniendo fácil, ni Nils ni tampoco Cohete Todos estáis haciendo magia en el campeonato de España, estáis haciendo disfrutar muchísimo a la afición Pero en todo caso, a ver, un poco de compromiso ¿Con qué rival te quedas o a cuál prefieres o con cuál te gusta más competir? Te puedo decir ahora una novia preferida No, no, yo creo que todos tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles Cohete, Iván, Nils, Chevy en tierra es un piloto muy fuerte aquí en España Y hablando de España, pues todos, ¿no? Sura también, si tiene el día es muy rápido No me quiero dejar a ninguno Cada uno pues tiene sus cosas y es algo que tienes que conocer y saber un poco usar en carrera Vale, pues venga, vamos a por esas cosas, la formulamos la pregunta en positivo ¿Qué destacarías de cada uno de esos dos rivales y contigo también el punto fuerte de cada uno de vosotros tres? Cohete, ¿qué destacaría? Pues es un piloto muy valiente Nils, yo creo que no he competido tanto contra él, ¿no? En la PBO sí que hemos competido algo Y aquí en España, pues el otro día, yo creo que es un piloto también muy sólido Que conduce muy bien, sobre todo en tierra yo creo que es más competitivo Por aquello de que ha hecho el mundial, ¿no? Muchos años Y de mí, yo creo que también soy bastante solvente durante la carrera Y me gusta que cuando hay que demostrar Para mí en Rally, y más ahora en Capital España, hay dos partes La parte de velocidad pura, que es la quali, digamos Que es donde vamos tres kilómetros a tope Y luego el rally, que es más consistencia Y saber estar, ¿no? En carrera, manteniendo un ritmo, pero más consistencia Y lo que me ha gustado mucho este año El año pasado también conseguimos muchas Es haber ganado a quali Y luego haber ganado al rally Que yo creo que demuestra dos facetas importantes, ¿no? Velocidad y consistencia Y tanto en Orense como en Ferrol los hemos hecho con ellas Y la quali no dice nada, ¿no? No se vale para nada Así que es importante para elegir las posiciones según qué rallies Pero yo creo que da ese punto al primer golpe A ver quién tiene más velocidad Y eso pues este año se nos está dando muy bien Me preguntaba concretamente por ellos dos y por ti Porque junto con Efren Bueno, y otros, pero bueno, los que estáis ahora mismo Habéis tenido que salir fuera de España primero Habéis corrido en Francia Ahora estáis de vuelta de nuevo Porque, bueno, tampoco os ha quedado mucho más remedio ¿Falta en España un paso inicial Para que la cantera de jóvenes pilotos realmente sea valorada? Sin duda que cuando yo empecé a correr rallies No había nada Y te puedo decir que traté, ¿no? Un poco de que hubiera algo Pero yo creo que en ese momento Pues no estaban las circunstancias adecuadas Para que hubiera cosas nuevas Y hoy en día pues yo creo que el equipo de la federación Lo está haciendo estupendamente Porque tenemos pasos que puedes ir dando Desde una copa monomarca a un R2 A un europeo Y a correr con un R5 Que en trabajo con copas como la de C. Pedro La Peugeot ibérica Yo creo que esas cosas yo no las tenía Yo cuando empecé a correr Pues me fui fuera porque había la copa Suzuki Que estaba muy bien Que tenía premios y tal Pero yo quería un coche, un R2, ¿no? Un coche más de carreras Y me tuve que ir Porque es que no había prácticamente nada Ni siquiera R2 casi corriendo aquí en España Encontramos la copa Peugeot Como una de las opciones Que tenían, pues eso, ¿no? Ayuda económica sobre todo Que era lo que necesitábamos Y un poco un camino Una trayectoria Ganabas la copa Tenías un programa con un R5 Con un equipo oficial Con un poco una línea, ¿no? De tal que yo creo que hoy en día Pues ya gracias a la federación Ni al apoyo de los patrocinadores existe Te fuiste, diste el paso internacional Pero tuviste que volver a regresar a España Y en ese caso tú tuviste mucha suerte Pero otros no Sí, yo, bueno, creo que La vida es justa, ¿no? Al final fue una época difícil Pero yo creo que gracias al trabajo Que hicimos ese año Pues tuve la suerte De que el presidente El director general de Biosport En aquella época, Bruno Famán Pues me diera opciones Y me diera oportunidades O me abriera un poco El campo a Citroën Que en ese momento, pues Y ahora comparten despacho Prácticamente en Versalles, ¿no? Y un poco, pues Tirando de ese hilo Y con la La gran aportación Sobre todo de Pedro Fontes Pues me pude reenganchar A mi carrera, ¿no? Que en ese momento ya te digo Que estuve seis meses sin correr Y temía un poco Por mi carrera deportiva, ¿no? Fue de esas primeras veces Que en tres o cuatro años Que llevaba corriendo Pues vi que no tenía asiento, ¿no? Para correr Y recalé con una estructura A veces por año Con Pedro Fontes Que fue un poco El mago que armó Todas esas piezas Porque además Él era y es El distribuidor oficial De Citroën En España y Portugal Y todo, pues Empezó a casar Lo que pasa que Tenía que Como bien has dicho Dar un pasito atrás Hacer aquí Un poco donde era Su territorio Digamos de acción En España y Portugal Pues ganarme su confianza Y ganarme un poco El respeto como piloto Y bueno Pues yo creo que hemos respondido Has respondido Y muy bien Has hecho un gran trabajo Lo estás haciendo Y yo no sé si esperas Que en un futuro No sé si a corto o a largo plazo Esperas que Citroën Te ponga en la órbita internacional No sé si en el europeo En el WRC2 No sé cómo lo ves Sí, sin duda Yo creo que Como decía La premisa era esa Ganar aquí en España Con Sport & Ju Con un coche que además Era muy joven Que salió el año pasado Y lo hicimos bien Nos adaptamos bien Lo supimos evolucionar Y supimos ganar con él A partir de ahí Lo siguiente fue en enero Inscribirnos al World Rally Car 3 Corrimos Monte Carlo Y luego pues todo El desastre este del COVID Yo sé que tengo la confianza De Citroën De Citroën España De Citroën Racing también Y eso es lo que A día de hoy me vale También pues Nos pasa como a todos Tenemos que ser pacientes ahora Tenemos que tener En la cabeza fría Es algo que he aprendido Sobre todo En estos años de competición Y esperar la oportunidad Y sobre todo estar preparado Cuando llegue la oportunidad De hacer una prueba internacional Pues volver a dar motivos Tanto a Citroën España Como a Citroën Racing De que podemos estar peleando Por un campeonato internacional Has demostrado tus dotes De conducción obviamente Pero has demostrado también Que eres un piloto Que maneja muy bien la presión Sobre todo en las segundas pasadas ¿Cómo eres capaz De mantenerte tan frío Y sobre todo De abstraerse De toda esa tensión Que se genera a tu alrededor? Yo creo que en la Copa Peugeot Es donde aprendí a hacer eso Porque era una Copa Donde había 30 coches Igual que el tuyo Además Como aquí en España Ahora que son diferentes marcas Y sabes que Tienes más ventaja ahí O más de ventaja ahí Ahí éramos todos igual Entonces Raro era el rally Que no llegábamos Cinco tíos Jugándonos Al segundo El rally Como el coche Como he dicho Era igual Pues contaba hasta Como desembragabas Al principio del tamo Ya era tiempo Entonces Yo creo que ahí fue donde Borja y yo cogimos un poco Ese callo De llegar a final de rally A jugarnos Todos los rallies Y lo que he dicho Al principio Una vez Vas cogiendo experiencia Y vas registrando todo eso Pues llega Un año como este O el año pasado Con Iván también Que llegamos a muchos rallies Jugándonos La carrera En el último tramo Y bueno Respiras de otra manera Te lo tomas de otra manera A ver si Hay una conversación Muy graciosa Entre Borja y yo Antes del último tramo De Ferrol Que a ver si la subo Porque yo creo que Es bastante graciosa Le va a gustar a la gente Faltaban Creo que dos minutos Entramos al control Ya de salida Y empezamos a hablar De Bueno Borja ¿Qué vas a hacer Después del rally? ¿A dónde vamos? Y la verdad Es bastante graciosa Y tú te das cuenta Que Bueno Sin querer Manejas mejor Mucho mejor la presión Eres especialista En segundas pasadas Como dicen En hachazos Muchos dicen Que en carrera Todavía te quedan Muchas cosas Por enseñar Quiero decir Que si vas tan fino Conduciendo Es porque todavía No has llegado a tu límite Me parece que no corres Vas por el tramo Y no das la sensación Entonces yo digo Pues ya veréis El día que empiece a correr Que hoy empiece Pero No Que va A ver Yo creo que Mi filosofía Siempre hay que Con un coche de carrera O he puesto a punto Un coche de carrera Es para conducir De la manera que conduzco Está claro que puedes llevar El coche De otra manera Y conducir otra manera Creo que eso va Un poco con cada piloto Es cierto que O creo Opino Que Que yo Tengo un poco más de margen En el sentido De que Digamos Que me voy guardando algo En Muchas O no O no llego a arriesgar Tanto A A aprovechar el 100% De todo lo que llevo Y soy capaz De exprimir Entonces cuando me hace falta Un poquito más Pues Empiezo a hacer Pues eso A liberar Y tal Lo que pasa es que No se ve tanto O no sé O no me coge Pero ya te puedo asegurar Que hay zonas Sobre todo las zonas rápidas Que es donde yo creo Que está el tiempo Las zonas lentas Intentamos no perder Más que no ganar Entonces pasar Y hasta ver las zonas rápidas Hay mucha derrapada Y mucha Mucho movimiento del coche Cuando En verdad Entro Necesitamos Pirelli También muy presente Ahí en tu vida Vemos las gorras De fondo Es verdad Que las Gomas Están marcando Tanta la diferencia Ahora de conseguir la victoria Como están diciendo En Alucinio Pienso que las victorias O las derrotas Están en cosas más gordas O más importantes Que en estos detalles En estos detalles Hay tiempo Está claro Pero hay tiempo A veces Para un lado O para otro La balanza A veces Cae de un lado O de otro Y así es un poco Como lo veo Es cierto que Todo es sabido Que Pirelli Michelin Hay una guerra histórica Y que cada una Es buena En su momento O en su lugar O en su Digamos Temperatura Pero no creo Que es algo condicionante Y más como Los rallies Que hemos tenido ahora Que han sido Dentro de que son En Galicia Pues yo creo que opuestos O en su rally Muy de calor Exigente para las ruedas Y Ferrol Pues más También de calor Pero bueno Más de ir fino Y tal No creo que esté ahí Yo creo que al final Gusta mucho Hacer el debate O el buscar Un problema O una solución Donde no la haya Lo determinante Dirías que es el piloto Y el coche Yo creo que es lo más importante De lo que se puede hablar Y al final Un resultado Es el que es A no ser que No sé Te regalen la victoria En el último tramo O algo así Pero si Tú sistemáticamente Estás ahí Y ganas De una manera Contundente Lo determinante Siempre es eso Luego pues La mecánica O algún informe Pues siempre están ahí Pero Si el ritmo ha sido igual El primero que llega a meta Es el que gana Y ya está Y luego pues Habrá matices O habrá errores En la monta de ruedas Y cosas de estas Pero no creo que Eso le puede Digamos que son cosas Que es para todos igual No se puede achacar A eso Una victoria Una derrota ¿Te sorprendió Lo de lejos Que se quedaron En Ourense Y en Ferrol Víctor Senra Y Iván Ares Sé que son tus amigos Pero tú no te preocupes Que no se van a enfadar Son los paquetes Son dos pilotazos De los que aprendo muchísimo O sea Te lo pueden contar ellos Cada vez que voy a Allí Les atiborro A pregunta Ya sabes Porque sé que son Los capos de allí Y Y Bueno Yo creo que este año Sí Ya me la han preguntado Alguna vez Yo creo que Iván Lo está haciendo bien Lo está haciendo muy bien Es cierto que Con la llegada de cohete Pues el ritmo A lo mejor Yo estoy poniendo Un poquito más Que el año pasado Pero por un tema de Si te llevan hasta el final Del rally Pues Con diferencias mínimas Pues Llevar más riesgo Que si llegas al final Del rally más ahogado O si Pasa algo Y te quedas líder Un poco más cómodo Pues no llevas ese mismo ritmo Pero Iván Yo creo que lo está haciendo bien Es un problema De confianza en el mismo Y De poner todo al sitio Yo estoy seguro Que el coche funciona Que él funciona Que el copiloto que tiene Es un fuera de serie David Y el equipo humano Que lleva detrás Pues le van a hacer las cosas Con muchísimo cariño Y Se tiene que centrar Y Encontrar su ritmo Además Iván Que te voy a decir Si es que yo Cuando empecé en autocross Él era Al que me quería yo Parecer Porque era el que ganaba Y Yo sé que la velocidad La lleva dentro Y luego Víctor Pues Pues igual Lo que pasa es que Víctor Es yo creo que Otra filosofía más relajada De De piloto Que no se lo toma tan así Tan en serio Digamos Pero Siempre decimos No nos reímos Y se lo tomara en serio Y se pusiera ahí al gimnasio Ya se lo tomara como todos en serio Pues no sé que pasaría Porque Así como va Ya está con nosotros O sea que Imagínate Bueno seguro que esta pregunta Nunca te la han hecho En las carreras de coches Ganas tú Pero en las de motos de agua ¿Quién gana de los tres? Ahí no sé Depende del día Víctor más rápido ahí Tiene mucha experiencia El tío está ahí cada día Bueno Ahí ya son de mar Tú eres de Madrid Pepe Claro Ahí llevan En el hándicap Víctor ahí Es El capo de la ría Decimos Mira ya que estamos hablando De pilotos gallegos Te tengo que preguntar Por Dani Verdomás Y por el papelón tan bueno Que hizo en Portugal Nos sorprendió a todos Y me imagino que a vosotros Dentro del equipo también Sí Iba con mi coche Y nada Que siga así Yo creo que Yo ya tuve He pasado por ahí Digamos Ese capítulo De ganar una copa De montarme un R5 Y Es lo que decía antes Es ahora cuando tienes que Que no debo desaprovechar Ninguna oportunidad Y Lo he estado analizando Muchas veces Es cuando más te justificas Cuando todavía no has demostrado Nada y tal Y tienes que ganar como sea Y no ganas por lo que sea Entonces Es un periodo En tu carrera deportiva Muy difícil Muy tenso En el que tienes que estar Muy preparado Tienes que tener la cabeza Muy fría Tener buenos consejeros Y Y donde menos Oportunidades tienes Entonces Nada Mandarle mucho ánimo Que lo aproveche Y que creo que está En el mejor equipo Y con el mejor coche Así que Que a tope con ello Muchos ya están imaginando El año que viene Sobre todo Los gallegos Lo estamos imaginando Un tándem perfecto En Citroën Pepe López Dani Berdomás ¿Cómo vería su entrada En el equipo? Bueno La de cualquier otro compañero Muy bien Yo creo que Siempre es bueno No tener Compañeros de equipo Ahora con Monari Pues estoy en Caprago Te puedes imaginar Pero yo creo que Es algo muy saludable Además para Para ti como piloto Medirte de tú a tú De verdad Porque yo al final Compito con Cohete O con Iván O con el resto De rivales Y la montura No es la misma Entonces siempre te queda La duda De dónde es mejor Dónde es peor Pero con un compañero de equipo Llevas el mismo material Y ahí no hay otra Entonces Siempre que haya La posibilidad De tener compañeros de equipo Pues yo creo que es algo Bueno en general Bueno pues primero Que acabe esta temporada Lo mejor posible Para todo el equipo Y luego pues bueno Pues ya se verá Mil gracias Pepe López Por atender la llamada De CDRAS Y mucha suerte De corazón Allá donde vayas Muy bien Muchas gracias a vosotros